Muy buenos días, voy a hablar rápidamente de este tema de las fracturas del suelo en el suelo de la Ciudad de México. Es un tema que difícilmente se puede presentar en 15 minutos, porque corresponde a un trabajo considerable, especialmente de todo este grupo que está indicado aquí, además de todos los funcionarios de distintas, instituciones que han colaborado. La siguiente, por favor. Sí, como ustedes saben, después del sismo de 2017, hubo una gran alarma a través de los medios de comunicación respecto a problemas de agrietamiento de la que tomó conciencia la prensa, la gente que vive ahí, ya se vive, respecto a agrietas alrededor de la sierra de Santa Catarina, y afectando las alcaldías de Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco principalmente, aunque también Milpalta tiene. Entonces, estas agrietas, la interpretación es muy sencilla, las conocemos desde hace muchos años, por lo menos 30 años, se deben a que esta zona lacustre, que tiene un hundimiento regional, debido al bombeo, de un orden de 18 centímetros por año aquí en esta zona y en esta, y entonces el asentamiento diferencial que se produce es el que genera las grietas, como lo vamos a ver en algunas modelaciones. Este, cuando nosotros entramos en este problema, desgraciadamente ya había otros dictámenes, de que esas eran fallas geológicas, que, o sea, hubo mucha confusión en los dictámenes, y sobre todo muy pocas soluciones. Entonces, llegamos a tratar de introducir un poquito de racionalidad y de serenidad en el problema. La primera aclaración es que, entonces, las grietas que tanto se presentaron en la prensa, eran grietas preexistentes. Por ejemplo, tenemos esta en el Parque Cananea de Estapalapa, en 1980 ya existía un problema aquí de discontinuidad en el suelo, y vemos que en 2017 hubo un ajuste geométrico, esas masas se desplazan, pero la grieta ya existía, no se debe directamente al sismo, el sismo las pone en evidencia. Este concepto fue muy difícil de transmitir. También el problema se complica por la existencia de otros problemas que no tienen nada, un poco que ver con las grietas, y que están ligados con instalaciones hidráulicas. Es decir, si se rompe una tubería, en esos suelos blandos es muy común, aún en la existencia de sismos, entonces puede haber fugas que generan tocavaciones. Y este término de socavación ya es un tema que induce mucho temor entre los vecinos, y a veces con algo de razón, como en este caso de la unidad anabolena, donde vemos oquedades de cierta importancia debidas a fugas en el drenaje. De hecho, las grietas más aparatosas que se han presentado en Tláhuac, no fueron ni por el sismo, ni por el hundimiento, sino por instalaciones hidráulicas, especialmente en la calle de Gitana, en la colonia del mar. También a esto se ha sobrepuesto otra problemática, que sí es todavía más antigua, que es la de oquedades en el subsuelo, que generalmente es muy común en la zona poniente, en una época existían zonas de, una comisión de zonas minadas, y se refiere a oquedades que pueden ser naturales o artificiales, en este caso una oquedad natural que apareció ahora durante las vacaciones de Navidad, que no fueron muchas vacaciones, y de grandes dimensiones y que afectan las casas que están en la superficie. Entonces, se sobreponen varios problemas. Para atender esto, se formó un comité de grietas, encabezado por el Instituto de Ingeniería, aunque no se mencionó como proyecto muy relevante en la presentación, pero yo creo que sí, hay 20 mil lotes afectados, o sea, como 100 mil personas, y entonces el comité de grietas que se formó con un gran número de instituciones que afectadas, interesadas en el problema, y este comité se ha reunido ahí en el Zócalo cada 15 días aproximadamente, para evaluar la información que llega de las diferentes instituciones. Por otra parte, el ISC, el Instituto de la Seguridad y las Construcciones, encargó al Laboratorio de Geoinformática un estudio específico de la alcaldía de Iztapalapa, Tlahuac y Xochimilco. Bien, entonces, se ha tenido un trabajo muy intenso, reuniones de trabajo con las alcaldías, con diferentes instituciones, como se indica aquí. También se hizo una labor importante pedagógica, en el sentido de explicar a la gente que el peligro, si existe, puede ser importante, pero que, por ejemplo, el concepto de zona de grietas, hay que manejarlo con mucho cuidado, si una casa se encuentra en una zona donde existen grietas, eso no quiere decir que hay un peligro ahí en la casa, es decir, entre considerar que, porque así se propuso algunas veces, que toda la delegación de Iztapalapa es una zona de peligro, pero no, el porcentaje de lotes afectados, pues es de unos pocos porcientos, pero bueno, todo eso hubo que explicarlo, tanto a los ingenieros, a los DREOs, se hicieron conferencias multidinarias ahí en el Zócalo, también en las alcaldías, con los DREOs, hubo un problema de formación de DREOs, asociados con geotecnistas, para la evaluación de los daños en los diferentes predios, y reuniones de información a funcionarios. Ok, para entender mejor el problema, se hizo un estudio geotécnico, en las zonas más afectadas, que corresponde a esto, a la colonia del mar, principalmente, Parque Cananea, y otras partes de Iztapalapa, y, bueno, se hicieron pruebas de mecánica de suelos clásicas, SPT, muestreo, pruebas de cono, sonda suspendida, etcétera, y hay muchos resultados, pero en 15 minutos es muy difícil presentar esto, voy a tomar solamente un ejemplo, la colonia Molino-Tezonco, ahí se hicieron una serie de sondeos, aquí están las grietas, y entonces se estudió la estratigrafía, en esta zona que está afectada, y lo que se detectó de inmediato, es que la problemática, está muy relacionada con la profundidad, de los depósitos por juntos, esa es una zona lacustre, con las materias muy comprensibles, que conocemos, una costra superficial frágil, pero existe este cambio geométrico, a cierta profundidad, que hace que la consolidación regional, de la formación arcillosa, se dé en una forma muy diferente de aquí, de acá, y eso genera problemas en la superficie. También se hicieron mediciones de oído sísmico ambiental, el maestro Lermo participó, y fue una oportunidad para calibrar un poco estos métodos, que se hicieron a lo largo de los sondeos, entonces, si obtenemos, si comparamos, los resultados, de mediciones, de oído sísmico ambiental, y la deducción de la profundidad, de los debos sobrefundos, observamos que en algunos casos, si hay diferencias considerables, 30 metros, 40 metros, eso quiere decir que, una zonificación, de la ciudad, geotécnica, no puede lanzarse, en este tipo de pruebas, por lo menos actualmente, y que se requiere una calibración, de esos métodos, y en general. Entonces, conociendo la estratigrafía, se hicieron unos modelos numéricos, simulando, la consolidación de la arcilla, está en un modelo, con este, escalón, entonces, que corresponde, a un derrame basáltico, incluyeron las condiciones, piezométricas, medidas en el sitio, y ya está, la deformada, calculada, y para simplificar, un resultado típico, vemos que, la presencia de escalones, de este tipo, nos genera, unas zonas, de esposos cortantes, muy altos, que son estos, eso explica, la formación, de las grietas, como la que vimos, hace un momento, en el parque de Canania, fallas por cortante, pero también tenemos fallas, por tensión, eso es una tensión importante, en la costra superficial, que pueden explicar otras, también se usó, la mecánica de fracturas, la rosa primera, para simular, la generación de grietas, en la superficie de escalón, y promovió, la instrumentación, de las grietas, a través de sistemas sencillos, para medir los escalones, y este, existe, el programa, de instrumentación, en las zonas, ambientadas, mediante estaciones, TMS, también se implementa, un banco fotográfico, para tener toda la historia, de la mayoría, de las grietas, en eso se trabajó mucho, con esta palapa, tienen ellos, un centro de investigación, de los historiológicos, que ha sido, muy importante, se establece, una excelente colaboración, y entonces, ya existe, una historia, de las principales grietas, para que ya no se dé, esta situación, que se dio en el 2017, de que el sismo, había generado la grieta, no, grietas ya existían antes, y el sismo, las marcó, un poco más, porque, soluciones, de esos no, así como, 10 o 20 años, que existen, centros de investigación, que se dedican, solamente a dictamen, a veces equivocados, o sea, se relacionan las grietas, con las fallas, geológicas, etcétera, entonces, este, ya era tiempo, de hablar de soluciones, no es evidente, la solución, por lo menos, de gran magnitud, pero sí, se pudo proponer, una solución, de mitigación, es decir, que, en las zonas, donde existe una grieta, que la reparación, se haga, pero con una caja de harina, que absorba, gran parte, de las depolaciones, eso se pudo, y que, por tanto, en un escalón, en la superficie, tengamos, una transición, más o menos suave, que permita, seguir usando, el agua, esto se modeló, con el elemento finito, tratamiento, con elementos discretos, para eso, tuvimos un apoyo, de la Secretaría de Educación, Ciencia, de Genología y Innovación, de la Ciudad de México, es un proyecto, que todavía está, en desarrollo, que, que permite simular, los diferentes, los comportamientos, en la superficie, como, en la superficie, en las magnitudes, de la, es continuar, esto está publicado, en la revista Ingeniería, y entonces, de la investigación, a la aplicación, se rompió, el rey, por, Guinness, porque de inmediato, la delegación, de la delegación, de la Palapa, de la Palapa, empezó a aplicar, esta solución, y, se hicieron, estas, pincheras, que se arrollan, que llamaban, las llamamos, cajas disipadoras, de la promoción, unitaria, y ya existe, un programa, muy, muy amplio, este, el número, de grietas, tratadas, hasta, así como, un mes, del año, de 400, o sea, las grietas, más importantes, se están tratando, con este concepto, de la caja, para, instalaciones, hidrólicas, pues, existe, una interferencia, muy clara, entre la red primaria, y, las grietas, y, eso, puede conducir, a problemas, de socavación, como lo hemos visto, entonces, este, pues, la misma idea, se dieron recomendaciones, para la instalación, o reparación, de tuperías, y, este, usando también, esta idea, del amortiguador de arena, es decir, que la grieta, no llegue directamente, a la tubería, sino que la deformación, tenga oportunidad, de diluirse, a través, de una masa granular, de los, sin fines, eso, también se modeló, con el método de elementos, discretos, el doctor, de San José, de San José, y, este, ha sido posible, mostrar, que, es una solución, que, potencialmente, puede, minimizar, los daños, a los estudiantes, de hecho, así, se ha estado, implementando, en varias, tuberías, y se está observando, con la colaboración, de SACNAS, para edificaciones, también, se, es una labor importante, de, recopilación, de información, y de dictámenes, sobre los dotes, en eso, el instituto, participó, la distribución, de criterios, etcétera, y, se dieron recomendaciones, para la cimentación, de, construcciones nuevas, esto, con la misma idea, cuando tenemos, una zona, con potencial, de agrietamiento, entonces, intercalamos, material granular, eventualmente, con una, caja, aquí también, sobre la grieta, para minimizar, el efecto de la grieta, sobre la estructura, además, de que la estructura, debe diseñarse, con doble parrilla, para poder resistir, formaciones angulares, muchos, de las, casi todas, las construcciones, que fueron dañadas, por las grietas, este, prácticamente, no tienen, limitación, y es, brinco, cualitativo, eso también, ha podido ser simulado, mediante elementos, discretos, y si se, se ve la eficiencia, que tiene, la presencia, de material granular, que disminuye, probablemente, los daños, de diferentes tipos, eso está, estado implementando, y, este, actualmente, estamos en una etapa, en la que, en las zonas, donde, de plano, los escalones, son muy importantes, a veces, va a ser un metro, entonces, sí, ahí sí se opta, por la reubicación, de la gente, vamos a dejar, algunas zonas verdes, en algunos corredores, afectados, es un problema difícil, porque la gente, no se ve fácilmente, y se le reúne, pero, se está atendiendo, en este momento, y, se están atendiendo, también, terrenos, donde, podemos, este, construir, edificios, para reubicar, a los, damnificados, entonces, en resumen, no quiero entrar, en las conclusiones, porque se acabó mi tiempo, pero, sí, un trabajo considerable, de muchas, muchas horas hombre, y, este, que finalmente, ha conducido a soluciones, que por lo menos, han tranquilizado, la, la población, hemos dado muchas pláticas, en Tláhuac, en Estapalapa, en su civil, y, este, es una labor, que, todavía, se va a desarrollar mucho, en este año, 2020. Muchas gracias. Gracias doctor. Gracias doctor. Gracias doctor.